F en el chat, F en el chat Fra Murio, ya no existía Todo queda en manos del destino No se puede revivir, ya murió Fra Murio, despídete de la libertad Adiós, Fra Murio, Fra Murio Hola, ¿qué quieres, polígrafo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué significa? Es una pista Fran, se llama Fran Ese niño se llama Fran ¿Qué? ¿Acabo de morir? Mira, está ahí en esa bañera Hay muchas almas ¿Cuántas más almas? Todo ¿Qué va? ¿Acaso acabaste de perder la cabeza? ¿Soyó no el brazo? Marcóse la mamacucú Silencio, cállate la boca A ver Lo que queremos es ahora Revivir a Fran Oye, jefa ¿Por qué no le damos una siguiente oportunidad? Segunda oportunidad para seguir viviendo Fran no sobrevivió a la caída del mundo Fran, con sí El mundo se clonó Pero alguien lo salvó Misterioso Mira Aquí está la alma de Fran ¿Qué vas a hacer con la alma de Fran? ¿Puedes saber? Voy A matar Voy A matársela No, jefa Que no Ya está Ahora Llegará La alma de Fran Fran volverá a Fran volverá a seguir vivo Y luego Y luego Fran Y Marcos Van a irse a otro mundo Son los elegidos Hay una bestia en nuestro mundo Eso es verdad Pero ¿Qué vamos a hacer ahora? No tenemos ni idea de lo que vamos a hacer Lo único que quiero saber Es de que busque información El ordenador Lo que estamos seguros Que jefa Es de que vamos A darle otra oportunidad Estamos muertos Pero Fran Podrá salvarnos A todos Increíble Fran Ya murió Fran Ya murió Todo Ya murió Hoy no sabemos nada de él Todo está perdido Con los dism Rossos Son los Son los Con los Son los Son los Son los Espíritas El Enzśli. Son los Son свои